Comenzamos con el Real Madrid. Florentino Pérez se preparó para la asamblea anual del club y se reunió con los socios del Madrid. Pues bien, Florentino discutió la posibilidad de fichar a Klinemapé en verano de 2024, cuando le quede un año de contrato con el PSG y se vean obligados a venderlo para que no se marche gratis. El Madrid está abierto a esta posibilidad, según el diario ASS. Este mismo medio asegura que también irán por Erling Haaland para ser la dupla más letal de toda Europa. La cláusula de recesión de Haaland es de 180 millones de euros. El Madrid tiene el dinero suficiente para fichar a ambos. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que el Real Madrid pueda juntar esta dupla en 2024? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Ronald Araujo fue operado con éxito el día de ayer en Finlandia. Su tendón del aductor derecho parece que ha respondido bien a la cirugía. Luego de la operación, todos se preguntaron si podría llegar a Qatar y los medios son optimistas. En este momento es un acertijo. Aseguraron, la buena noticia es que no quedó descartado y su evolución marcará su disponibilidad. Diego Alonso, director técnico de Uruguay, dijo lo siguiente. Lo vamos a esperar. Creemos que a nivel medito tiene opciones claras de llegar al Mundial. Confesó Diego Alonso. Se ha hecho viral el gesto de Cristiano Ronaldo después de perder 1-0 ante la selección de España. Cristiano tiró el brazalete de capitán al suelo al finalizar el partido. No es la primera vez que lo hace y le han llovido las críticas, ya que debería respetar el escudo y no dar este tipo de imágenes. ¿Qué opinas al respecto? Te leemos en los comentarios. Real Madrid está preocupado de que Toni Kroos decide retirarse a final de temporada. El centrocampista alemán ya se retiró hace rato de la selección alemana y ha dejado claro que no quiere ser un futbolista viejo. Así que a sus casi 33 años podría ser su última temporada. Además, Toni Kroos no quiere frenar el progreso de los jóvenes en el equipo y está dispuesto a ceder su lugar. No soy un futbolista que piensa jugar hasta los 38 años. Mi idea es terminar mi carrera en el Real Madrid, aseguró. Así que con suerte lo veremos jugando otra temporada más. Sin embargo, el Madrid ya ha encontrado a su sustituto en Brasil. Se trata de Joao Gómez, jugador de 21 años del Flamengo. Su contrato expira en 2025, así que están obligados a pagar una fuerte cantidad por el brasileño, ya que el Flamengo no lo dejará salir por menos de 30 millones de euros. Incluso podrían pedir hasta 40, ya que su cláusula de rescisión es de 60 millones. El Liverpool también lo quiere y esto beneficia al Flamengo. Entre más equipos lo quieran, más dinero pueden pedir. Malas noticias para el Chelsea. El equipo inglés quería a Rafael Leao para el fin de temporada, pero el Milán está muy optimista con su renovación. Leao entiende que el camino en los próximos años debe de estar en el Milán y nos lo ha dicho. Creo que el acuerdo de renovación es posible, pero sabemos que a los grandes jugadores se les paga por su valor, afirmó Paolo Maldini, director deportivo del Milán. Leao termina contrato en 2024, por lo que el renuevo será vendido a final de temporada. Teo Hernández, lateral izquierdo del Milán, se lesionó en el partido previo al parón de selecciones y no pudo estar con Francia. Aún no está recuperado y se perderá el próximo encuentro liguero. Sin embargo, aún hay posibilidades de que esté en el Chelsea en Champions de Juventus este 8 de octubre. Luka Modric regresó del parón con una sobrecarga muscular y estará fuera una semana. No estará en Champions ante el Shakhtar Donetsk este miércoles 5 de octubre, pero sí ante Getafe el sábado 8. No es nada grave, pero sus músculos ya no se recuperan como hace un par de años. Sufre una sobrecarga en la cadera. Por suerte, hay suficientes jugadores para cubrir su posición. Terminamos con Dejan Kulusevski. El Tottenham está listo para hacer permanente el fichaje del jugador de Juventus a final de campaña. Llegó en el mes de enero con los Spurs en calidad de préstamo por 18 meses, es decir, hasta final de esta temporada. Según Fabricio Romano, el equipo de Antonio Conte ejercerá la opción de compra de 35 millones de euros. ¿Qué opinas al respecto? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Dambriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.